muy buenas amigos bienvenidos al vídeo blog de ignacio si no estás suscrito o suscrita te invito a suscribirte ya que es totalmente gratuito rocío flores carga contra maría patiño en el programa de ana rosa según ella no tiene credibilidad le voy a contestar en un juzgado rocío flores ha contestado a maría patiño tras sus incendiarias declaraciones sobre ella y su padre antonio david flores es el abrazo armado de su padre para volver a decir al mundo mi padre no es el perfil que se pinta en la cadena comentaba maría patiño hace tan solo unos días en sálvame su discurso dejaba caer que rocío flores buscaba blanquear y maquillar la imagen de su padre tras separarse de olga moreno la joven ha insistido en la excelente relación que existe entre ellos una situación que nada tendría que ver a la que rocío carrasco asegura que vivió con antonio david flores muy enfadada por esas palabras y por el duro reproche que le ha hecho la periodista a rocío flores la joven ha estallado este viernes contra ella en el programa de anna rosa como jamás lo había hecho en un plato de televisión escuchemos las palabras de rocío flores en el programa de anna rosa pues mira voy a ser muy clara muy directa muy breve no voy a contestar a maría patiño no lo voy a hacer porque para mí es una periodista que no tiene credibilidad ninguna es decir cero y voy a explicar el porqué hace un par de meses no sé si recordáis o si no se lo explico a la gente a mí me acusó personalmente de haber puesto una denuncia falsa dijo también imputó un delito a mi padre diciendo que ella tenía pruebas donde salía un vídeo de mi padre poniendo los carteles que ya sabéis que aparecieron en nuestro barrio con la palabra maltratador también dijo que se había celebrado un juicio y también dijo que había testigos me senté aquí y dije eso es totalmente falso lo vuelvo a repetir otra vez es totalmente falso es una periodista que está denunciada penalmente por lo tanto sé que lleváis un montón de meses provocándome e intentando buscar siempre mis reacciones haciéndome daño no lo siguiente lleváis mucho tiempo haciéndome muchísimo daño desde que sentí a la cúpula de la fábrica de la tele en el juzgado os ha dado os ha dado y os ha dado por lo tanto solamente os digo una cosa no voy a defenderme en un plato de televisión no voy a contestaros en un programa de televisión os voy a contestar en el juzgado y a partir de aquí cada uno que siga diciendo lo que quieran y a gloria decirte que gracias una vez más yo entiendo y hasta aquí el vídeo amigos y amigas si te ha gustado y quieres apoyar al canal dale a like y suscríbete con campana para estar al día de próximos vídeos un saludo y hasta el próximo vídeo